Iniciamos esta madre en una preparatoria, exactamente en la biblioteca, donde se supone que deben de guardar silencio, pero no. Un grupito de mocosas con caras muy sospechosas. Si eres un puerco, entendiste la maldita referencia. Y no, no te equivocaste, esto no es un H, es un anime sano para gente cristiana. Este grupito es muy bullanguero, es donde llega nuestro prota Naoto, un tipo muy tímido, nervioso y debilucho. Él solamente quería hacer sus tareas, pero como es pendejo hace caer un manga que estaba escribiendo, las tipas lo leen y se empiezan a burlar de él. Pero eso no es todo, este tipo de acá, Nalgas de Toro, como se diga su pinche nombre, se queda a hacerle la vida imposible a Naoto, quien es un año mayor que ella, pero le vale madres. Primero le dice que es un virgen repugnante por haber escrito un manga donde el protagonista se parece a él y al final lo hace llorar. Al día siguiente lo trollea un chingo de veces, aprovechándose de que es tremendo virgo, en el club de arte le hace varias propuestas indecentes. Estamos solos senpai, seré tu modelo senpai, me quito la ropa senpai, te la chupo senpai... Bueno, eso no. Hasta que estuvo a punto de besarlo, pero no, retróle a la mocosa. Y sí, nuestro prota volvió a llorar, y te preguntarás por qué carajos no le hace nada. Es porque este tipo está tan acostumbrado al bullying que aprendió a asimilarlo. Pobre cosita fea. Hola, Oni carnales, Tian y Menguome, ¿cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de Gaki Nibodote Yari Naoshi. No weón, no seas pendejo. Jiraine Nagatoro-san o la mocosa castrosa 2.0 Nalgas de toro continúa molestando a Naoto. Este pendejo estaba leyendo un manga de vampiros, y no sé qué le picó a esta mocosa que quiere chuparle la pinca... El cuello, el cuello. Lo manosea, pero termina agarrándole el pe... ¿Youtube puedo decirlo? No. Le agarra el peito. Al día siguiente la tipa continúa reventando las pelotas de Naoto. Pero esta vez juegan a tocarse... Los... Pezones. Sí, en serio, tienen que adivinar dónde carajos están los pezones de la otra persona. Nalgas de toro comienza, y el pajín este no puede soportarlo. Empieza a retorcerse, la verdad que sí, es un poquito repugnante. Ahora es el turno de Naoto, y bueno, ¿qué creían? ¿Que se iba a dejar agarrar la sopa? Y pues no, la pendeja se va. Ya en la tarde, Naoto cansado se va a un restaurante para dibujar su manga. Es donde otra vez aparecen algas de toro, pero acompañada de su amiga y otros dos tipos. Extrañamente vemos que Nagatoro es indiferente y fría con otros chicos. Al único que molesta es a Naoto. No sé si sea bueno o malo, por lo pronto es muy, pero muy malo. Pero bueno, al siguiente día, ¿ahora qué carajos le harán algas de toro? Primero se desnuda, pero estaba con traje de baño. Al terminar las clases, para la mala suerte de estos dos pendejos, empieza a llover. Se mojan y Nagatoro lo jode con que está mojadita. Y ya saben, se le ve todo. No modo, este pajín piensa que está en traje de baño, así que no hay pedo, ¿no? Y termina arrepintiéndose. Ella lo invita a su casa hasta que pase la lluvia. Ellos se secan, hacen secar sus ropas, hasta que esta pendeja le dice que hagan el delicioso. O bueno, eso es lo que pensaba este pajín. Al final terminan jugando videojuegos, los cuales ganan a Nagatoro haciendo trampa. Al día siguiente, en el comedor de la escuela, Naoto no encuentra un lugar donde comer. Para su mala suerte, el único sitio es donde están estas pendejas. ¿No tienen el presentimiento de que algo suculentamente malo va a pasar? Digo no. Si entendiste, eres un puerco. Este se sienta y lo empiezan a joder. Primero le dicen que es el novio de Nagatoro, después le dicen mascota, luego esclavo. Pero cuando esta tipa le dice insecto sin valor, ahí es donde entra Nagatoro y le dice que no se pase de la raya. Es más, ella no permite que ninguna mujer toque a Naoto, él es suyo y ninguna pendeja aparte de ella puede tocarlo. Ya a solas, ella le enseña como defenderse. Una cosa lleva a la otra y Naoto termina golpeando a las opais de Nagatoro. Pasan los días. Te estarás preguntando ¿Qué carajos está pasando acá? Bueno, retrocedamos un poco. Estas pendejas empiezan a molestar al senpai. Y como lo ven con tremenda cara de virgo, le dicen que les toque las opais. Este pajín se escapa, pero como es un debilucho lo agarran. Y le obligan a agarrar las opais de esta tipa, pero en realidad había agarrado unos panecillos. Llegan algas de toro y ya valió madres. Las pendejas se escapan y como que está un poco celosa de que el senpai le haya agarrado las opais a su amiga. Este le explica lo que pasó y en vez de calmarse la pendeja le hace lo mismo. Ella también había comprado unos panecillos, pero de mejor calidad. Y ahora el prota tendrá que descubrir cuál es cuál. Pero esta pendeja recibe su merecido y por accidente este pajín le toca. ¿Qué digo toca? Manosea sus opais. Al final, Nagatoro golpea con ganas a Naoto. Ya en la tarde en algas de toro le dice que la dibuje. Al final se duerme, Don Pajín la dibuja, esta le da su premio y el pendejo vuelve a caer en sus troleadas. Al día siguiente, Nagatoro le hace cosquillas al senpai. Y como es de costumbre, ella no se deja hacer nada. Esta pendeja se da cuenta que Naoto tiene el pelo largo y quiere trasquilarlo. Ya saben, el tipo se parece a un borreguito. Al principio este pajín no quería, pero al final deja que lo haga. Pero... Las amigas de nalgas de toro la llaman. Esta va, pero en realidad es una trampa. Ahora estas pendejas quieren molestar al senpai. Lo peor es que este cojudo les dice que Nagatoro le iba a cortar el pelo. Y sí, estas pendejas ahora quieren trasquilarlo. Es donde llega Nagatoro y lo único que pueden hacer es escapar. Al final le corta el pelo y vaya que lo hace bien. Muy habilidosa con las manos la mocosa esta. Sí, hasta le agarró el pito la desgraciada. Ya en la salida, está haciendo un calor de mierda. Y ellos se van por unos raspados. Al final no pueden hacerlo porque hay una cola enorme. Terminan tomándose unas bebidas y unos helados. Llegamos a las vacaciones. Este pajín empieza a alucinarse en Misekai. Donde es el héroe y Nagatoro es la villana final. Despierta, llega el trío de pendejas. Asustado, coge sus cosas y se va. Pero el muy pendejo se había olvidado su cuerno de dibujos. Donde había dibujado a Nekotoro. Y esta obviamente lo empieza a joder. Más tarde, el trío de pendejas y este pajín se van a la playa. Y yo sé que querías ver esto, amigo Jeropa. Pues ahí lo tienes. Fan service. Ya, 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 ya. Mucho. Al final terminan pisoteando al senpai. Todo para ponerle protector solar. Llegamos al festival de verano. El senpai está esperando que Nagatoro la invite. Pero ella está entrenando. Así que va de todas formas a ver qué pedo. Es donde llegan estas pendejas. Y no sé cómo carajos lo hicieron. Pero le pusieron el collar de un perro. Y lo tratan como un animalito. Es donde llega Nagatoro. Y compiten para ver quién será el dueño de este borreguito. Gana Nagatoro. Y ella le dice que de vez en cuando. Él también puede invitarlo a cualquier sitio. Se van a ver los fuegos artificiales. Y Naoto le invita a venir el próximo año. Vamos viendo que sus huevitos van creciendo poco a poco. Las vacaciones terminan. Y al finalizar sus clases. Naoto se encuentra con nalgas de toro. Y sus amigas pendejas. Quienes estaban siendo molestadas por estos tipos. Una vez más. Sus huevitos vuelven a crecer. Y le dicen a Nagatoro. Vámonos a casa. Algo que le gusta a Nagatoro. Y entre todas las mocosas. Se van a casa. Dejando a estos dos pájines con las ganas. Llegamos a los exámenes semestrales. Este pájín se le había pasado jugando. Y le vale madres repetir el año. Pero si repite. El próximo año estaría compartiendo clases con Nagatoro. Así que se pone a estudiar como demente. Y saca buenas calificaciones. De regreso a sus casas. Nalguitas de toro quiere que el senpai cargue su mochila. Y como buen defensor de la igualdad de género. La manda a la verga. Así que mejor lo deciden al Yankenbo. Y este pájín termina cargando a Nagatoro. Pero que tipa para más molestosa te dirás. Mira al helado bueno y suculento. Le está agarrando los muslos. A no espera. Le está agarrando las nalgas. Y Nagatoro se va totalmente nerviosa. Ya en sus casas. Ella lo llama para excitarlo. No puedo definirlo con otras palabras. Lo siento. Ya que la tipa se está bañando. Y como es pendeja. Activa la videollamada. Y nuestro prota se gana viéndola bañarse totalmente desnuda. Eh, alto ahí pajín. Es por tu bien. No puedes verla. Bueno, solo un poquito. Al día siguiente nuestro prota está tranquilo en el club de arte. Hasta que llegan estas pendejas. Ellas solían estar en el comedor. Pero ahora hay un grupito bullicioso. Es por eso que decidieron venir al club de arte. Mientras una de sus amigas. La pechugona. Se encargaría de separar este grupito. Como siempre joden a Naoto. Ahora apuestan si el senpai tiene apetito sexual o no. Quieren saber si es tremendo pajín. Y sí que lo es. Lo descubren. Y Nagatoro una vez más lo vuelve a molestar. Más tarde. Esta pechugona le pide al senpai que finja ser su novio. Ya que tiene un acosador. Nagatoro se pone celosa porque el senpai le pertenece. Y lo primero que hace es atrapar a este acosador. Todo para que el senpai no tenga una cita con la pechugona. Muy intensa la Nagatoro. Pasan los días. Y Naoto es un asco en los deportes. Es donde Nagatoro lo hace entrenar. En contra de su voluntad obviamente. Pero amigo. El desgraciado sí que lo está disfrutando. Que vivan las ropas ajustadas carajo. Falta poco para el festival escolar. Naoto necesita una modelo. Y Nagatoro se ofrece. Pero bajo ciertas condiciones del senpai. Tiene que vestirse de una neko. Al final termina haciéndolo. Llegan sus amigas. Otra vez lo paran jodiendo. Hasta que llega la presidenta del club de arte. Mamacita. Naoto está a cargo de este club. Y esconde a estas pendejas. La presidenta lo regaña. Pero amigo vaya presidenta. Por dios. Por mujeres como esta me vuelvo masoquista. La presidenta está a punto de expulsar a Naoto. Pero Nagatoro lo defiende. Y al final lo resolverán en una doble exposición de arte. Si Naoto gana no será expulsado. Y si no. Pues no. Y bueno. La tiene muy difícil. Ya que el arte de la presidenta es muy suculento. En efecto. Es muy suculento. Por un lado tenemos a la presidenta. Miren nada más esas. Esa espalda. Que puede sostener semejantes tetas amigo. Y bueno. Por el otro lado tenemos a Nagatoro. Es buena gente. Como el arte es complicado. Naoto no quiere dibujar a Nagatoro haciendo cosplay. Y mejor lo hará solo. Es donde llega la presidenta semidesnuda. Y le dice que tienen que hacer el amor. ¿Qué? Que tiene que hacer el arte con amor. Es donde llega Nagatoro y se enoja. El pajín la persigue. Y le pide que sea su modelo. Pero la quiere dibujar normal. Sin cosplay ni nada por el estilo. Ya que de esa forma demostraría lo linda que es ella. Y sí. Así lo dijo. Al siguiente día damos comienzo al festival cultural. Las pinturas ya están listas. El tema del senpai es la vida diaria de Nagatoro. Donde expresará lo linda que es. Pero no es suficiente contra la semejante pintura de la presidenta. Ay dios mío que rico dios mío. Todos entienden que tienen una gran desventaja. Sobre todo porque la mayoría del colegio son una sarta de jeropas. Me incluyo. Así que recurren al plan secreto. Neko Toro. Donde llamarán la atención de los páginas masoquistas. Ya que esta pendeja los insultará. Y eso le encanta a estos jeropas. Poco a poco la disputa se hace más reñida. Hasta que llega el consejo de orden y disciplina. Y empiezan a joder. Diciendo que el arte de la presidenta. Incita a la lujuria de los estudiantes. Y si por jeropas como nosotros quieren censurar a nuestra presidenta. O sea el arte es erótico. Pero es arte. Y la tipa lo hizo con cariño. Y no está dispuesta a que la prohíban. Ya que eso sería oprimir a los demás. Aquí es donde entramos nosotros. Libertad de expresión. Las opais merecen ser libres. Vamos páginas. Es momento de rebelarnos. Todo sea por nuestra presidenta. Y bueno. Lo logramos. La pintura de la presidenta seguirá en exhibición. Pero fue descalificada. Por lo tanto. Nagatoro, Naoto y las demás. Lograron ganar. Y la presidenta recibió un castigo. Muy suculento. Más tarde ella menciona que la pintura de Naoto. Fue hecha con amor. Él trata de negarlo. Pero lo que se ve no se pregunta. Estos dos pendejos están bien enamorados. Es donde Naoto la vuelve a dibujar. Y por fin recibe su premio. Un besito de Nagatoro en el cachete. Si quieres que resuma todo lo que sucederá en la temporada 2. Tienes que seguirme en Twitch. Dale me gusta, comente y comparte. Sobre todo suscríbete. Que tengas un exopléndido día. Y hasta un próximo video.